¡Suscríbete! ¿Qué tal? Muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros aquí en OT10. La información del estado de Chihuahua de una manera ágil y oportuna a través del video en internet que le llevamos a usted, la página tiempo.com.mx y puente libre en la noticia digital. Vamos a dar inicio con la información más importante. Esta mañana sujetos armados irrumpieron en un domicilio de la ciudad de Chihuahua en la colonia de Santo Niño y ejecutaron a seis personas. Cinco de ellas murieron en el lugar, la otra más quedó herida y fue llevada al hospital donde minutos después perdería la vida. Los vecinos del sector informaron a la policía que escucharon decenas de detonaciones de arma de fuego y posteriormente vieron huir a toda velocidad a los sicarios de la casa. Los propios vecinos informaron que fueron seis personas las que acribillaron y dos permanecían aún con vida antes de que llegaran las autoridades. Este es el hecho violento más impactante hasta el momento. Sin embargo, no es el único de manera desafortunada. En Ciudad Juárez otra persona fue ejecutada. La encontraron muerta en un camino de terracería en la colonia Olivia Espinosa. Esta mañana se registró el primer hecho violento en Ciudad Juárez donde localizaron el cuerpo sin vida de un hombre al cual degollaron en la colonia Olivia Espinosa. Al sujeto no ha sido posible su identificación. Aún se encontró en las intersecciones de las calles Irma Ferriz Estrada y calle Soneto 154. Agentes municipales llegaron para asegurar el lugar. Iniciar con las investigaciones correspondientes. Peritos de la Fiscalía Zona Norte realizaron el levantamiento del cadáver. En Chihuahua Capital también sujetos armados asaltaron una estética en la colonia Francisco Villa. Dos sujetos con arma de fuego asaltaron la estética Arthur, que está en las calles Francisco Villa y Quinta de la colonia División del Norte. Al lugar arribaron agentes de la Policía Municipal para levantar el reporte de ley. Mientras que llegaron para levantar el reporte, mientras que los demás agentes recorrieron el perímetro en busca de los asaltantes. Sin embargo, no los encontraron. Se retiraron del lugar para continuar con las investigaciones. Según testigos, los asaltantes eran dos sujetos que vestían el tipo cholo. Elementos federales localizaron 12 kilogramos de cocaína en el interior de un autobús de la empresa Omnibus. La Policía Federal en la red carretera del país aseguró dos personas que transportaban en un doble fondo de un Omnibus 12 paquetes de cocaína. Esto es Ciudad Juárez, Chihuahua. Tras realizar la revisión en el kilómetro 342 de la carretera. Se tuvo en contacto al Omnibus, el cual tenía origen México Distrito Federal y destino final aquí Ciudad Juárez. Sin embargo, durante la inspección vehicular con los rayos gamma, fueron encontrados estos paquetes de drogas. Inauguran en Chihuahua la nueva comandancia de policía que se ubica en Jardines de Oriente. Las autoridades estatales y municipales inauguraron el día de hoy la nueva comandancia en Chihuahua de la policía que se ubica en Jardines de Oriente, la cual tendrá el fin de vigilar el sector que se encuentra de manera aledaña. Estuvieron presentes para la inauguración, aparte del alcalde Marco Quesada, el gobernador César Duarte Jaques y el director de la Policía Única, Julián David Rivera Bretón. Asimismo también estuvo el fiscal Carlos Manuel Salas y el comandante de bomberos José Domínguez. Esta nueva comandancia pretende cuidar el sector de Chihuahua. Pasamos ahora a la información del clima para la capital máxima, corrijo para Juárez, 29 grados como máxima, según el pronóstico, mínima 8, como es un precoz. Mientras que en Chihuahua, capital, la máxima para esta tarde es de 31 grados centígrados, según el pronóstico, la mínima de 10, cielo despejado, viento del noroeste a 14 kilómetros por hora. Las divisas, el dólar se cotiza en 13 pesos con 20 centavos a la venta, a la compra en 13,17. Mientras que el euro a usted se lo venden en 18 pesos con 24 centavos, se lo compran en 18,19. Estas cotizaciones usted las puede encontrar en las razones de cambio. Le preguntamos el día de hoy en la encuesta de Puente Libre en la noticia digital, ¿acudirás hoy al concierto de Maná que organiza Juárez Competitiva? 73% nos dice que no, pero un 22% nos dice que sí. Solo el 5% uno sabe si acudirá o no. El presidente municipal de Ciudad Juárez, Héctor Agustín Murguía Larrizábal, entregó esta tarde, corrijo esta mañana, uno de los tantos domos que construye su administración municipal. Pero en esta ocasión se le entregó a la máxima casa de estudios del Estado, la Universidad Autónoma de Chihuahua. La construcción de la infraestructura duró alrededor de 30 días, se inició en abril del presente año, concluyó en mayo. Sin embargo, pues hasta ahora se está haciendo la entrega formal por parte de la autoridad. El domo metálico con iluminación da sombra a 600 metros cuadrados, beneficia a 1.900 alumnos. El director de la Facultad de Ciencias Políticas, Eloy Díaz, agradeció al alcalde la entrega de este presupuesto. Ex diputados, parte de la Comisión Plataforma 2012, presenta el Partido de Acción Nacional a sus integrantes. El Comité Directivo del PAN presentó a los integrantes de la Comisión Plataforma Electoral 2012-2018, con el fin de que participen en las próximas elecciones del año entrante. Esta la conforman ex diputados y ex funcionarios. Fue el líder estatal Mario Vázquez en compañía de su secretaria de Acción Juvenil, Sara Fuentes, así como integrantes del Comité Estatal, quienes dieron a conocer que formarán parte de la Comisión Especial, que supervisará las elecciones internas de precandidatos. Algunos de los integrantes son Jorge Alejandro Espino, Antonio López, Armando Gutiérrez, Salvador Aristi, Fuente Rascón, Carla Gutiérrez, entre otros. Con una ceremonia, el municipio conmemoró el día de hoy en Ciudad Juárez, el Día de la Raza. El gobierno municipal celebró este día con honores a la bandera en el Monumento a la Raza, el descubrimiento de América, hecho que sucedió hace 519 años por Cristóbal Colón. Alumnos de la primaria Abraham González y de la secundaria estatal rindieron honores a la bandera. Posteriormente leyeron las efemérides del mes. La ceremonia la amenizó. La banda del municipio se contó con la presencia de autoridades de la Dirección de Educación y Cultura del municipio de Ciudad Juárez. El secretario de Finanzas, Cristian Rodallegas, informó que para el próximo año 2012, por norma, se tienen que replaquear todos los vehículos del Estado. Cristian Rodallegas, secretario de Finanzas, aseguró que el próximo año se cambiarán las placas en la entidad, aunque todavía no determinan si habrá costo extra por el cambio de metales. Aseguró que ya están en la licitación para mandar a hacer todas las placas necesarias para los próximos 3 años. Mencionó que estas deben de cambiarse cada 3, por lo que en el 2012 tocará cambiar los diseños y pues hasta el 2015 sería el siguiente replaque. El Exipódromo de Ciudad Juárez será un megaparque que utilizará la ciudadanía. Esto lo da a conocer Cedesol. Lo anterior luego de que se hablara de que ahí podría construirse el centro de convenciones de Ciudad Juárez. Los terrenos del Exipódromo y el Galgódromo de Ciudad Juárez serán utilizados para la creación de un megaparque para beneficio de todos los juarenses. Autoridades de la Secretaría de Desarrollo Social vieron a conocer lo anterior luego de que sostuvieran una reunión con el alcalde de Juárez, Héctor Murguía Lardeizábal. La funcionaria de Cedesol, quien es la subsecretaria para espacios públicos, dijo que esta decisión se tomó en base a las encuestas que hicieron a los habitantes para definir el destino del inmueble propiedad del gobierno federal. En los deportes despiden a Calero con homenajes. Se retirará su número del equipo. En tu honor, Jesús Martínez, presidente del Pachuca, sabe que con la salida del colombiano Miguel Calero se retira un gran líder del equipo. Por ello, nadie usará su número durante cinco años en honor al portero. En los espectáculos, Inés Gómez Montt publica el sexo de sus brillizos en Twitter. La conductora Inés Gómez Montt compartió su felicidad en Twitter y publicó en su cuenta el sexo de sus bebés, los cuales dos son varones y la otra es una niña. En nuestro mundo real, el automóvil más antiguo del mundo es el más caro, vale 4.6 millones de dólares. El automóvil a vapor de cuatro ruedas que se considera como el auto más antiguo del mundo, aún en funcionamiento, se vendió a ese precio en una subasta en Estados Unidos. Bien, pues esto fue todo Noti10. Les espero el día de mañana. Hasta la próxima.